Muchas gracias, presidente. Primero de todo, condenar los registros que están habiendo ahora mismo las sedes de ANC y de Omnium absolutamente arbitrarios. Mucha fuerza, compañeros. Buenos días, señora ministra. Buenos días, señora Cospedal. La verdad es que usted comparece poco. Sí que es cierto lo que ha dicho el representante de Podemos. Yo tengo poco tiempo y seguramente tendré una barra brava en mi izquierda que le gustará muy poco lo que voy a decir. Intentaré ser directo, pero breve. Y le haré unas preguntas que espero tenga bien responder. Y sí que están centradas, sobre todo en su actuación en Letonia. La primera es ¿a qué se refería su antecesor, el señor Margallo, cuando dijo en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional aquello de que la colaboración militar con Letonia era un trueque diplomático para callar en base a lo que sucedía en Cataluña? Leo textualmente, ¿eh? Cumpliendo con nuestro deber de socios leales, hemos colaborado con esfuerzo militar y en justa contrapartida a esos esfuerzos. Esperamos, entendemos, que un socio nuestro no ponga nunca en duda nuestra integridad territorial. ¿A qué se refería? Lo digo porque sería bastante grave saber que se está pagando contra el derecho inherente de un pueblo a ser lo que quiera ser frente a una urna. Segunda pregunta. ¿Por qué se gastaron, tal y como usted ha reconocido, 63 millones de euros en desplazar material y militares a Letonia si la autorización legal expresa del Congreso de los Diputados lo dice público? No lo digo yo y lo digo sobre todo, se lo pregunto sobre todo porque usted está todo el día hablando de legalidad y esto me parece muy poco legal. Tercera pregunta. ¿Por qué se trasladaron hasta Letonia, y leo también textualmente, 14 blindados pizarros, 12 acorazados oruga? Son originales, ¿eh? Los nombres hay que reconocérselo. Seis carros de combate leopardo y varios drones, morteros y misiles anticarro. ¿Por qué enviaron a 321 militares hasta Letonia? ¿Por qué España es el segundo país con más presencia militar en Letonia? ¿Qué pasa en Letonia? ¿De qué defienden a Letonia? Cuarta pregunta. Señora Cospedal, ¿cuántas más operaciones de este tipo ha habido para comprar el silencio de la comunidad internacional para con Cataluña y para con el momento político que vive? El señor Margallo, tal y como ha dicho mi compañera Nogueras, entre gritos de sus compañeros, dijo que se debían un montón de favores a un montón de gente. Quinta pregunta. Ustedes han dicho que todo se encuadra dentro de los compromisos del Estado con la OTAN, pero la verdad es que fue una misión voluntaria que contraviene cualquier acuerdo con la OTAN. ¿Por qué? Repito, ¿por qué mandan a tanta gente y tanto material a Letonia? ¿Qué pasa en Letonia? ¿Por qué dijo esto en el Congreso que el gasto en defensa para el año 2017 iba a ser de 7.639 millones de euros, cuando en julio, a mitad del ejercicio, superaba ya los 8.800? ¿Qué provoca, qué genera que el gasto en defensa sea una especie de secreto de Fátima y, sobre todo, el milagro de los peces y los panes, año sí y año también? Séptima pregunta. ¿Por qué camuflan ustedes el gasto militar en partidas no relacionadas con el ministerio? Año sí y año también. Fondo de contingencia, tesoro público, industria… ¿Por qué nunca defensa dice lo que gasta? Y es una pregunta sin ningún tipo de inquinia, es curiosidad. Octava pregunta. ¿Es cierto que se han gastado 18.776 millones de euros, un 400% más de lo presupuestado, tal y como publican los compañeros del Centro de Estudios para la Paz? Si es así, sería tremendamente grave. Novena pregunta. ¿Cómo van a pagar la deuda militar acumulada y reconocida de 30.000 millones de euros? ¿Cuántos hospitales y escuelas va a costar pagar eso? Décima pregunta. Importante. ¿Por qué el gasto militar es 236 veces más que el gasto en fomento del empleo? Si viniera aquí un extraterrestre y le explicáramos, no entendería nada, no sé que fuera español. ¿Por qué es 14 veces más que en servicios sociales? Como denuncian los compañeros del colectivo, utopía contagiosa. Con esto ya acabo. Espero que me responda y, sobre todo, en la réplica, no tener que decirle aquello que ya le dije hace un par de años de… Bueno, pues salga a la calle y dígale a la gente que duerman tanques y que coman balas. Muchas gracias. Gracias.